Muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Esto es Mundo Esterio, es momento de escuchar su voz. Y hoy vamos a centrar este programa en las apariciones en Garabandá. De una u otra forma, la Virgen Santísima clama una encomienda de vida. Que pidamos tú y yo perdón de manera sincera y hacer más sacrificios. Su mensaje en Garabandá se centra en dos aspectos fundamentales. El primero es este llamado a la penitencia, este llamado a la conversión, a visitar constantemente el Santísimo, pero sobre todo a ser bueno. Y el segundo, es este camino que de una u otra forma asegura la Virgen aquí o aseguran los videntes sobre el mensaje que muchos cardenales, obispos y sacerdotes se están perdiendo y están llevando a la perdición al pueblo de Dios. Un mensaje que literalmente dice la copa se está rebosando. Y hoy, por la gracia de Dios, hemos tenido esta maravillosa oportunidad de contar con nosotros con un experto en el tema, con alguien que conoce el lugar, con alguien que de una u otra forma sabe y ha estudiado sobre eso. Antonio es un especialista en escatología social, que varios años ya ha estado acompañando a muchos peregrinos hacia Garabandal, hablando de este tema, entre los hombres de Dios, hablando de este tema, de los mensajes directos, de los mensajes que nos trae la Virgen Garabandal. Antonio, nuevamente, bienvenido y muy buenas noches. Es un gusto tenerte aquí. Buenas tardes, buenas noches. Encantado. Buenas tardes, noches, así es. Muy bien. Antonio, un poquito, cuéntanos tu experiencia, ¿verdad? Todavía sin entrar en detalle en lo que es la historia, en lo que es los mensajes en Garabandal, pero cuéntanos tu experiencia en esta gran labor que tú realizas, no solamente con el estudio de la escatología social, sino esta experiencia en Garabandal, la experiencia que se lleva Antonio en Garabandal. Antonio conoce Garabandal, pues, ya cuando han terminado las apariciones, pues, por lo menos hace diez años, una cosa así. Es decir que, no, quince, quince años. Es decir que yo no soy un testigo directo desde el punto de vista, sino que recibo todos los testimonios que hoy en día puede cualquiera ver simplemente poniendo Garabandal en YouTube o Garabandal en cualquier buscador y se encontrará centenares de testimonios. Yo lo que soy es un hombre impresionado por todos esos testimonios y empiezo a analizar las cosas. Yo soy muy quizás cerebral y entonces digo, bueno, y ¿para qué la Virgen hace este esfuerzo? ¿Será para algo, no? Y aquí, y lo que yo puedo transmitir, pues, es una especie, es un poco también síntesis. Yo no soy, yo he estado muchas veces en Garabandal, pero ya cuando los acontecimientos habían terminado. Personalmente, conozco a una de las cuatro personas niñas videntes, pero es un conocimiento relativamente superfluo. Ahora bien, sí que he leído mucho de todas las, de todo lo que ocurrió, sí que he visto muchos vídeos, sí que, y he escrito mi propio libro con todas esas, ya hace diez años, no es, es un libro que ya tengo que actualizarlo. Un libro que también es diferente porque no pretende volver a contar lo que han contado los testigos. Yo no soy un testigo, sino que yo pretendo, pues, es hacer una, una análisis de segundo, de segundo orden. Porque muchas veces el impacto del testigo, pues, pierde, pierde lo que es de fondo. Y lo que yo procuro es ir al fondo, al fondo de las cosas. Igual que, por ejemplo, las apariciones marianas, ¿en qué se diferencia, pues, Garabandal de Guadalupe, o de Fátima, o de la Salet, que hoy es la fiesta? Pues, todos, todo, 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 todo aparición mariana tiene un porqué, tiene una razón, tiene un mensaje. Y ese mensaje, cuando lo, cuando lo sintetizamos, en realidad son tres mensajes. Cada aparición tiene tres mensajes. Un mensaje que es espiritual, un mensaje que es doctrinal y un mensaje que es profético. Entonces, no hay, la Virgen no se repite. La Virgen lo que va creando es como un mosaico. en cada sitio tiene su gracia, tiene su peculiaridad, tiene su... y eso hace que a las personas que somos todas diferentes, pues, a unos nos mueve más lo que, como lo hizo en Fátima, otros como lo hizo en Guadalupe. Al final, al final, a algunos nos mueve el conjunto. El conjunto. Cuando vemos el conjunto nos quedamos fascinados, fascinados, ¿no? Por supuesto que dentro de ese conjunto la pieza del mosaico de Garabandal es muy importante. Es... en esto, y voy a intentar explicarme, ¿no? Un poco ahora para responder a tu pregunta. Pero, pongas y por... Sí, hay varias consultas y... Dime, dime. Sí, digo, hay varias consultas y también invitar a todos los que se han contestado con nosotros a que realicen sus preguntas, ¿no? Hay dos cosas que ahorita sabemos, ¿no? Lo primero que a raíz de ese acontecimiento, de esa manifestación de la Virgen en Garabandal, se realizó un informe. Luego, que si bien es cierto, la Iglesia Católica todavía no ha dado con certeza, ¿verdad? Una... un resultado final, si avala esta aparición, está en un proceso de evaluación. Y aquí viene la pregunta, Antonio, porque tú has escrito un libro, sabemos de eso, e interesante lo que dices, esta relación, ¿verdad? De poder tratar o hacer el esfuerzo de entender las cosas con la razón, que al final también nos va a llevar a la fe, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cuáles serían las posibilidades y las apariciones de la Virgen María aquí en Garabandal que se hayan dado? ¿Es posible? A ver, tenemos que entrar un poco en el momento, ¿no? El marco de Garabandal está en un momento histórico en el que ya han pasado otras apariciones importantes en el siglo, Fátima y Ámsterdam, principalmente son las que hasta ese momento ya han sido, hoy han sido ya aprobadas por la Iglesia. Segundo, se dan en un momento en donde ha venido un papa nuevo, un papa mayor, que es Juan XXIII, que todo el mundo piensa que es un papa de transición, pero que convoca un concilio. Entonces, las apariciones son simultáneas a un concilio. Y entonces es un momento de guerra fría en el mundo. En ese momento, en ese contexto histórico, pues se dan estas apariciones. Entonces, el mensaje de la Virgen la Iglesia lo recibe como en ese momento está pasando las cosas en el mundo. Entonces, si no estuviera el concilio, seguro que lo habría recibido de otro modo, si estuviera, entendámonos. Entonces, hay que hacer un análisis para entender bien lo que quiere decirnos la Virgen, un análisis histórico, histórico y eclesial. Para empezar, una de las cosas que me acabas de decir, pues es relativamente cierta. Quiero decir, en este momento hay 15 declaraciones de los ocho obispos que ha habido en la diócesis de Santander acerca de las apariciones de Garabandá. El resultado es que la segunda de esas declaraciones, obispo Veitia año 1965, al final de las apariciones, dice que es perfectamente aceptable para la Iglesia todo lo que sea espiritual y doctrinal que hayan dicho, que no hay nada distinto. Entonces, en realidad, me está dejando como dudoso, como el tercer tipo de mensaje de cualquier aparición, que es en la parte profética, ¿vale? Lo cual no tiene ninguna, nada de extraño. No tiene nada de extraño porque hoy en día, por ejemplo, pues me llore, pues también es un ejemplo, ¿no? De decir, bueno, y la parte profética, el propio secreto de Fátima, el tercer secreto de Fátima, ¿cuántos años ha tardado en en darse? Entendamos. Por tanto, desde el punto de vista espiritual, el mensaje de Garabandá es perfectamente válido. Es un momento en el que la Virgen da, desde el punto de vista también doctrinal, es perfectamente válido. Es un momento, fíjense, en donde está el concilio. Este, el concilio Vaticano II tiene dos grandes, voy a decir, planteamientos y derivada, un planteamiento y una derivada. El planteamiento es, en ese concilio se abre el mundo del laico, el mundo del laicado. El seglar deja de ser de segunda, espiritualmente hablando. El hombre, en su trabajo ordinario, puede ser tan santo como el religioso en su convento, como el, que hasta en ese momento, como el sacerdote, como la persona consagrada. Esto lo trae el concilio Vaticano II. La vida ordinaria de nuestra situación, pues, de casados, no es para ser menos santos, no es de segunda. Esto es un concepto de el concilio. Y esto, en Garabandal, se traduce en que la Virgen le está hablando cómo se vive la vida cristiana a cuatro niñas de entre 9 y 12 años, que van a la escuela, que tienen que agradecer a su padre, a su padre y a su madre, que tienen que ayudar en las tareas del campo, que tienen que, y que tienen poca cultura. Y les enseña a vivir de un modo muy maternal, muy cariñoso. Pues, cosas tan sencillas, pues, como hacer una visita al santísimo, como rezar despacio el Santo Rosario, como preocuparse por sus juguetes, por sus juegos, como, voy a decir, jugar durante horas con ellas al escondite, se llama en España, es el juego tan universal, ¿no? Como madre, así les enseñaba a ellas. ¿El qué? Lo que se estaba diciendo en el concilio Vaticano II. Era el campo de prácticas de la clase teórica que se estaba dando en el aula conciliar, al mismo tiempo. De ahí tenemos todos que aprender. Ella, por ejemplo, cuando se reunía mucha gente asombrada de los éxtasis y de las cosas, pues, una de las cosas que quería besar era los anillos, los anillos de los casados. Por supuesto que también hablaba con los sacerdotes que venían, muchos de ellos de extraño, vestidos de seglar y les descubría su situación. En fin, muchas cosas. Pasaba de todo. Hubo dos mil éxtasis en 18 meses. Dos mil éxtasis con cuatro videntes significa cuatro diarios. Luego la situación era rompedora respecto a todo lo que se conocía hasta entonces de lo que eran las apariciones. Piénsense en Fátima, piénsense en Amsterdam, que entonces no era muy conocida, piénsense en Lourdes, de Lourdes fueron 18 apariciones, Fátima seis. Allí seis mil, perdón, dos mil en tan corto espacio. Bien, ese era uno de los aspectos del Concilio Vaticano II. El otro derivada del Concilio Vaticano II es que la gente malinterpretó aquello y entonces dijo hubo una desbandada y entonces la Virgen lo afronta en Garabandal, es el momento, y dice sacerdotes, obispos y carcenales van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. Y lo dice, diría uno, dice, pues lo dice en una montaña perdida de Europa. Sí, pero aquel lugar de Garabandal está a tan solo 30 kilómetros del mayor centro de formación de sacerdotes que había en España en aquel momento. Más de mil sacerdotes en la Universidad de Comillas, allí en Santander, de la cual han salido el 60% de los obispos españoles del siglo XX. Cuando la Virgen dice, a través de unas niñas incultas y mocosas, sacerdotes, obispos y cardenales, no lo está diciendo, eso lo está diciendo el año 65. El año 68 había seminarios en España, incluso la propia Universidad de Comillas, que tenían en el año 68, seis seminaristas habían pasado de mil a seis. La propia Universidad de Comillas se tuvo que trasladar porque allí hoy está, es del gobierno autonómico, es civil, y está siendo reconstruido aquel edificio, en comillas, donde la Virgen decía sacerdotes, obispos y cardenales. Entonces, lógicamente, al obispo del lugar, esto le rompía los esquemas. ¿Cómo? Si tengo el seminario lleno. Si lo tienes lleno, pero si la Virgen te está advirtiendo y hay un concilio, tres años después, las cosas no van a ser iguales. Entonces, fíjense que estos dos aspectos, el espiritual y el doctrinal, el obispo del lugar dice, no hay ninguna pega. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice la Virgen desde ese punto de vista. Entonces, entonces me queda por... y la vida misma nos ha demostrado que era así. Detrás de unas amorosas niñas, detrás de los juegos, detrás del escondite, había un gran mensaje espiritual y un tremendo mensaje doctrinal. Fíjense, doctrinalmente, el otro aspecto importante que la Virgen, hablando históricamente, doctrinalmente tenemos cinco, hay cuatro dogmas marianos ya que se han promulgado y cinco, el quinto ya veremos cuando llega. El primero, en Guadalupe ya decía, yo soy Santa María Virgen, la Virgen, y a continuación dice, madre del verdaderísimo Dios. Ya han ido dos dogmas que los ha dicho en Guadalupe. En Lourdes dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Cuatro años después de haber el Papa declarado el dogma de la Inmaculada Concepción. Y en Ámsterdam, las apariciones se dan entre el 45 y el 59. El año 50, el Papa Pío XII proclama el otro dogma de la... y en cuanto el Papa ha proclamado el dogma de la Asunción, la Virgen dice, ahora falta el último y el más importante. Tienes que... se refiere al Papa, tienes que declarar el dogma de la corredención, mediación y abogada. Ese todavía no ha llegado, pero fíjense, en Garabandal, estamos años 61 al 65, ella, el último mensaje escrito, dice, les dice a las niñas, debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Caramba, dice uno, lo normal es que la Virgen dijera, debéis con vuestros pecados y vuestras cosas, pues dejar de pecar y evitar la ira de Dios. No, no, lo que la Virgen dice en el diario de Conchita, en Manoscrito, dice, debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Ella se pone en primer lugar, ella sigue siendo corredentora, ella sigue siendo abogada. Aunque todavía la Iglesia no lo haya declarado. ¿Entiendes? Todo esto puede estar salpicado de mil anécdotas, pero creo que es importante ir al fondo, al fondo de lo que la Virgen allí... por lo que hizo un esfuerzo tan extraordinario. Dos mil apariciones en 18 meses. Datos, datos muy, muy interesantes, ¿no? Vamos, Antonio, a revisar estos mensajes espirituales y estos mensajes que refuerzan también en ese sentido dogmático. Según los testimonios de las vivientes, ¿qué nos dice Garabandal? Pues, este primer mensaje, ¿no? Este llamado a que realicemos en su primer mensaje cuatro cosas, ¿verdad? Muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar el Santísimo, pero sobre todo ser muy buenos. ¿Cómo podemos interpretar estos mensajes y llevarlos a estos tiempos, a estos tiempos actuales? ¿Qué nos dices? Pues mira, ese mismo mensaje termina diciendo, la copa ya se está llenando. Ese mismo mensaje, que es muy breve. Efectivamente, todo eso de que tenemos que ser muy buenos, el día en que se dio aquel mensaje mucho, se sintieron, se sintieron, para todo esto, solo para decirnos ser muy buenos, se sintieron como desairados un poco, por tanto, ojalá. Entonces, entonces viene, pero la copa se está llenando. Hoy han pasado casi 60 años. En el segundo mensaje ya dijo, obispos, sacerdotes y tal, y antes la copa estaba a medias y ahora está rebosando. Dice, bueno, pues es que, es que lo importante, al final, después de vivir espiritualmente, tenemos que ser conscientes que hay un plan de salvación y que hay grandes momentos del plan de salvación en los cuales estamos directamente involucrados por ser o no ser muy buenos. Y la Virgen no quiere tratarnos como niños, nos quiere tratar como adultos. Y nos avisa, la copa se está llenando. ¿Qué copa? Vamos al Apocalipsis y vemos enseguida que hay siete copas de la ira. Entonces, hay que empezar a saber de escatología, a ser un poco, hay una profecía asociada a cada aparición mariana. ¿Para qué? Para que dejemos de ser niños. Para que dejemos, sí, la espiritualidad es el primer paso. Si no tenemos el amor al Señor, si el corazón no está ardiendo, luego no podemos participar en lo que es los planes de redención. El plan de redención. Y ahora mismo estamos en un momento crítico según la Sagrada Escritura, según las apariciones marianas, según lo que nos dicen los saltos. Y ese momento crítico, por supuesto, no podemos ser ignorantes. No podemos decir, pues es que me da miedo. Imagínese usted un padre que tiene su familia en un momento de dificultades económicas. No puede decir, bueno, pues yo me quito de ser padre y ya no me da miedo. Dice, pues hijo, eres cristiano. Estás en un momento en donde tienes que dar la cara, porque si no, el diablo se va a llevar a millones de almas, no una ni dos, como se las está llevando. Y debes atender a que hay unos planes de Dios para salvar a millones de almas. Que están, están contados, pues desde un libro que se llama Apocalipsis, por lo menos, hace dos mil años. Pero es que podemos ir más atrás. Isaías y todos los profetas hablaron de estos tiempos, ¿no? Entonces, cuando la Virgen llega y tiene que dar en Garabandal un mensaje profético, es porque no hemos entendido lo que dice la Sagrada Escritura. Porque no hemos entendido el Apocalipsis. Y entonces la Virgen, en vez de decir, voy a contaros, tenéis que leer el sexto sello del Apocalipsis. La Virgen dice, aviso. Va a haber un aviso que es mundial. Y les cuentan las niñas conversacionalmente, para que ellas lo cuenten también con sus palabras, lo que está contando el sexto sello del Apocalipsis. Eso es exactamente para lo que son las revelaciones privadas. Una revelación privada es para completar o aclarar lo que no hemos entendido de lo que ya está revelado en la revelación pública. Y lo mismo, en Garabandal tuvo la amabilidad la Virgen de hablar de un orden de cinco acontecimientos, si quieres, de seis, que nos ordenan todo lo que es el planteamiento escatológico o profético de la Sagrada Escritura, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los de los Nuevos Testamentos, incluidos nuestro Señor, San Pablo y el San Juan, el Apocalipsis. Y esos seis acontecimientos son, empieza diciendo, volverá el comunismo. ¿Os suena? A todo el mundo. Primero, primer asunto. ¿Será difícil decir misa? ¿Os suena? Segundo, para ver si ya estamos andando, va a haber un aviso global que va a afectar en lo exterior y en lo interior. A la vez, a todo el mundo. No se va a salvar nadie de darse cuenta de cuál es el estado de su alma frente a Dios. Tercero, eso nos ayudará, os ayudará a purificaros para que voy a hacer un gran milagro. Un milagro, como no ha habido otro milagro desde la resurrección. Caramba, qué milagro, qué milagro. Luego, si tengo tiempo, profundizo en el contenido del milagro ese. Cuarto, y si no os enmendáis después de todo esto, vendrá un gran castigo. Un castigo peor que el diluvio. Toma, nos está diciendo una tontería. Y quinto y último, y después de esto vendrá una granera de paz, en donde sois capaces de comprender la belleza y la fuerza que tendrá la iglesia, la espiritualidad de los hombres, etc. Es decir, Dios no viene a castigar por castigar, ni asustarnos, ni mucho menos. Viene a decirnos, tengo un plan para que la redención funcione, que pasa por sufrimientos, pero después funciona. Se llama reino eucarístico de Jesucristo, ese nuevo plan. Y lo dice el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, y lo dice el capítulo 60-65 de Isaías, y lo dice nuestro Señor en el discurso escatológico, y lo dicen todos. Pero es que no nos habíamos enterado. Y por eso tiene que venir la Virgen a aparecerse. A contarlo con palabras de niñas. Tengo aquí a mi nieto que viene a despedirse. Dale, dale, Antonio. Despídate del nieto. Pues sí, este es el tema, ¿no? O sea, este es el tema, ¿no? Que es muy profundo. Hay un mensaje en todas las apariciones, ojo, ¿eh? Quiero decir que, por ejemplo, en Akita, que ha sido después, en la Virgen que decías del Rosario de Argentina, que tú viste y se... Pues también ha habido ese mensaje, de los tres tipos. Siempre, siempre. La Virgen no da puntadas sin hilo, como decimos coloquialmente. Así es, así es. Háblanos un poco de esos dos puntos que estabas mencionando, sobre este milagro aún mayor que la resurrección, y sobre ese tema del reino eucarístico, que me ha llamado mucho la atención y quiero saber más. Bueno, es que realmente son los temas importantes. A mí, quiero decir que todo el mundo se mueve por lo positivo. Yo puedo hacer mover a un hijo mío porque voy a darle un castigo, pero en realidad lo muevo mucho más si le sé dar un premio, ¿eh? Bueno, pues algo así pasa con el milagro, algo así pasa con el reino eucarístico. El milagro, que me dices, es un milagro que va a durar 15 minutos. La Virgen a las niñas solo les da detalles externos para ser comunicados. Pero a través de lo que nos dice externamente y sabiendo la Sagrada Escritura, que al final en algún sitio también un gran milagro no va a estar fuera de la Sagrada Escritura, ¿no? De las profecías. Entonces, juntando un poco todo, terminamos llegando a lo que en el año 65-61, pues no se podía decir con la claridad que hoy se puede decir. Porque el mundo no estaba preparado. Igual que el secreto de Fátima dice la Virgen, oye, hasta el año 60 no lo digáis. Y incluso los papas piensan que hasta el año 2000, mejor no decirlo, pues con el milagro pasa algo parecido. La Virgen da detalles externos. Por ejemplo, dice, ¿será en una festividad de un mártir de la Eucaristía? Bien. Dice, ¿será en un jueves? Jueves es también día de la Eucaristía. Será a las ocho y media. Las ocho y media es la hora de la institución de la Eucaristía. Es decir, va habiendo detalles que tienen mucho que ver con la Eucaristía. Fíjense que la Eucaristía es el primer... Jesucristo se encarnó para redimirnos. Y voy a decir, Jesucristo se reinventó, como dicen algunos santos, en la Eucaristía. Es como un nuevo modo de estar presente delante de nosotros. No voy a decir la palabra encarnado para no confundir. Se reinventó. Dice, ¿para qué? Para transformarnos. Ojo, atención la palabra, transformarnos. Y comulgamos cada día porque queremos ser transformados. Lo que pasa es que nuestra mentalidad, que es corta, nos hace pensar que lo de la transformación es menos de lo que es. De lo que es capaz la Eucaristía. Entonces, ahí tenemos tres detalles que nos dicen que el milagro va a tener que ver con la Eucaristía, muy profundamente. Dice, incluso que los sacerdotes que estén allí tendrán un sentimiento de lo que es la transustanciación, etc. Pero dice, es el mayor milagro después de la resurrección. La resurrección, sin la resurrección, estábamos, hoy en día, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Entonces, decimos, lo segundo, ¿qué es lo segundo después de la resurrección? ¿Nosotros no vamos a resucitar algún día? Pues lo segundo va a ser mostrarnos que nosotros también vamos a resucitar. Y no solo resucitar, sino como dice San Pablo, que al final de los tiempos, al sonido de los tiempos, todos seremos transformados, no todos moriremos. ¡Qué sorpresa! Lo dice San Pablo. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama transformarse. ¿No hemos dicho que la Eucaristía es para transformarnos? Hasta ahora pensábamos que solo era para transformarnos el alma. ¿Y por qué no el cuerpo? Eso, hoy en día ya lo entendemos, y eso hoy en día es lo que durante 15 minutos en Garabandal va a mostrar en Garabandal, y no solo en Garabandal, luego ya la Virgen ha dicho que en otros lugares de apariciones y en concreto dos que yo tenga entendido, uno es Guadalupe y otro es Medjugorje, la gente que esté allí sentirá por 15 minutos lo que es ser inmortal, lo que es ser transformado interiormente, ser Eucaristía viviente. Claro, otra de las cosas que dijo la Virgen eran las consecuencias. Primero, todo el que asista al milagro será curado, claro, de cualquier enfermedad, claro, porque van a sentir lo que es ser inmortal, por lo menos cuando salen de ese tiempo, por lo menos van a estar curados de cualquier enfermedad que tuvieran. El que no crea creerá, ¿quién no va a creer después de haber visto lo que habrá visto? En ese momento, en esos 15 minutos. Entonces, ese es el gran milagro, el mayor milagro después de la resurrección. No es cualquier tontería. Yo tengo gran ilusión de poder estar allí o en donde, yo digo, pues seguro que en Perú habrá algún sitio donde se dé el milagro. Seguro que en Colombia, en México ya he dicho, en los grandes países seguro que habrá sitios donde habrá, se dará el milagro. Y un hombre que haya visto el milagro, le preguntaba con chita al señor, en la parte final de las apariciones, señor, ¿el milagro viene para la conversión de Rusia? Le contesta el señor, el milagro viene para la conversión del mundo. No te has enterado, porque no te tienes que enterar, eres una niña de... ¿Eh? Todavía. ¿Entiendes? Pero el milagro, el que cuente lo que ha vivido en el milagro, será un testimonio que, hombre, no quiero yo minorar el de Ángel Fernando o cualquier otro testimonio, pero ese sí que va a ser un testimonio que convierte para la conversión del mundo. Bueno, y entonces viene la otra parte. ¿Y el reino eucarístico? El reino eucarístico es el final de esta mala película, de esta película de terror que estamos viviendo. Y que está ahí en... Porque el señor de este... Con esta situación nos está purificando. Pero va a purificar al mundo entero, no va a purificar a ti y a mí, solo. Tan purificado va a quedar la cosa que dice el profeta Ezequiel que al reino eucarístico solo va a llegar un tercio de los hombres que hoy vivimos. Sí, sí, es tremendo. Las purificaciones de Dios son... Sodoma, Gomorra, Diluvio, ¿os acordáis? Pues ahora vamos a volver a vivir. Claro, el problema es que todo esto es lo que yo llamo escatología. Es lo que... O sea, el mensaje escatológico de Garabandal ordena en el tiempo al decirnos primero una situación de comunismo, después una situación de aviso, después una situación de milagro y después un castigo, dice, como peor que el diluvio, pero después una nueva época, como nunca se ha visto. Es maravilloso. Nos deja sin palabras, veo que no me preguntan. No, no, te estoy escuchando ciertamente. Pero es esto. Ahora, en resumen, este mensaje en Garabandal pues nos llama a una enmienda de vida, ciertamente. Por un lado. O por otro lado, lo que mencionabas, a pedir un perdón de manera sincera, un arrepentimiento sincero. Y aquí viene otro detalle del cual no se habla mucho, no se quiere hablar mucho tampoco, es el tema de hacer más sacrificios. Entendemos como sacrificios, pues, el tema del ayuno, ¿verdad? Entendemos como sacrificio el tema de las pintencias, pero, ¿cómo podemos entender cuando la Virgen da ese mensaje de hacer más sacrificios? Le voy a contar cómo lo hacía en Garabandal, con dos anécdotas. Una, las niñas habían oído a la Virgen que había que hacer más sacrificios. Y entonces, alguien les habló de lo que era un cilicio. No sé si saben lo que son esos instrumentos de penitencia que utilizan habitualmente pues distintos tipos de personas, no solo consagrados. Un cilicio, pues, los hay cilicios que son para las piernas, son para los cilicios, también los hay de cintura. Entonces ellas se ponían, no se sabe cómo consiguieron algún cilicio. Y entonces, pues, llegó la siguiente visita de la Virgen. Y entonces la Virgen no les hablaba del tema. Así que entonces ellas se movían para que se notara. Y entonces sí que la Virgen les dijo, no es ese el tipo de sacrificio que os pido. El tipo de sacrificio es el sacrificio de vuestras obligaciones ordinarias. El atender a vuestros padres, el atender a vuestro estudio, atender a las personas que tenéis al lado. Dice, ese no es el sacrificio que vosotros. Primero caso. Y segundo caso, en la última de las apariciones, está narrada por una conchita que tenía en aquel momento ya 17 años. Y la última de las apariciones es un encuentro a solas en un lugar que se llama Los Pinos, donde habían sido mil apariciones. Y entonces ella lo escribe en un folio. Y en un momento determinado la Virgen le dice, Conchita, aparte de decirle por qué no vas a visitar más al Señor en la Eucaristía, porque le pide varias cosas en este sentido. Y le dice, ¿por qué no tiras el chicle ese con el que estás ahora? Dice, pero por un sacrificio, no porque sea nada. Y dejas ahora de estar al hablar conmigo con un chicle en la boca. Sacrificio. O sea, es decir, volvemos a lo que decía el concilio. Es el momento de la santidad del ordinario. Es el momento de la santidad del trabajo. De la santidad de la familia. De la santidad en los deberes más sencillos. Se puede hacer una mortificación que vale tanto a los ojos de Dios, tirando el chicle, que la que puedan haber hecho los grandes santos como San Francisco o cualquier otro ermitaño que estuvo subido toda su vida en una columna. ¿Entendamos? Es momento de decir, ojo, que viene algo que es para todos. Que es para todo el mundo y es a la vez sencillo y a la vez, claro, un día detrás de otro, lo del chicle molesta. Y llega un día en donde no. O de obedecer a papá todos los días, o de hacer mi trabajo, o de mantener mi obligación de educar a mi hijo, o de sacrificarme unas horas más para que ese gasto se pueda, ese ingreso especial pueda hacerlo y entonces pueda mi hijo ir a estudiar a no sé dónde. Todas esas cosas es el sacrificio que está esperando la Virgen, el Señor, de nuestras vidas hoy. Darle un sentido, ¿no? Darle una intención a este dejar cosas, sacrificar cosas, que de alguna u otra forma también van mortificando el lado humano, el lado de la carne. Y por otro lado, también nos ayuda como actos de reparación. frente a los pecados cometidos. El pasar un poco de frío, el pasar un poco de hambre, el hacer esfuerzos. Retrasar un vaso de agua. Exacto. Cosas tan elementales y tan nanuestras que nadie se va a dar cuenta. Nada más que Dios. Puedo ir en autobús o en coche, pero voy a caminar porque 20 minutos no me pasa nada, caminar. Voy a hacer... En fin, los enfermos tienen cantidad de cosas en las que pueden hacer pequeños sacrificios que no se entera nadie. Ese es el tipo de purificación del alma que Dios espera. No está esperando... Bueno, no digo que... Con esto no quiero decir que en Medjugorje ha pedido también ayuno a pan y agua dos días a la semana. Ah, no impide ver. Andámonos, pero estamos hablando hoy de Garabandal. Entonces, yo prefiero... prefiero hablar de cómo la Virgen lo presentó allí, ¿no? Antonio, otra consulta, un tema ya más personal, más testimonial. Tú que has estado en Garabandal a manera de testimonio, todo este conocimiento de Garabandal, esta experiencia allí, ¿qué te ha hecho sentir esta presencia en Garabandal y qué ha cambiado en ti? A ver, personalmente, para mí, el amor a la Virgen María está presente desde mi infancia. No estoy hablando de... Yo personalmente no soy una persona que haya sufrido una conversión en un momento determinado de mi vida. Yo, desde joven, pues he vivido una vida cristiana. He procurado formarme doctrinalmente al mismo tiempo que hice mis estudios, mi carrera, mis... Y después he mantenido y hoy en día pues me dedico full time pues al estudio y trabajo y difusión de lo que es la escatología social. Entonces, en este estilo de vida, que no es un estilo de... Garabandal viene a mí a darme un empujón, un empujón en mi vida de trato con la Virgen como también me lo viene a dar pues Guadalupe o como me lo viene a dar pues... Claro, de maneras... Cualquier santuario de la Virgen. Ahora, voy a decir, pues claro, uno tiene sus pequeñas preferencias en su corazón a lo largo de lo que ha sido la vida de cada uno, ¿no? Uno tiene la patrona de su pueblo que siempre estará en su sitio, ¿no? Y uno tiene... Bueno, pues en mi pequeño... En mi corazón pues estar en Garabandal pues... Pues me llena de alegría. Me llena de alegría, me llena de estar... Pero yo personalmente ni veo ni oigo ni tengo especial... Vuelvo a decir, soy un hombre quizás especialmente racional. Tengo también un corazón como todo el mundo pero... Pero personalmente soy más... Lo cual ayuda a decir, bueno, es que esto no es cuestión solo de sentimientos. Esto es de que hay un fondo. Todo el mundo tiene corazón. Todo el mundo. Pero... Bueno, y tengo que decir, para mí, estar en los pinos de Garabandal, pues... Siempre que voy digo, qué poco tiempo tengo para estar. Y a veces he podido estar, pues, horas. Pero otras veces, pues, tienes 10 minutos para decir, hola, aquí estoy y me he recorrido 500 kilómetros y me tengo que ir corriendo. Y ya está. Entonces, para mí, Garabandal es uno de esos sitios, pues, en donde uno toma fuerzas. Y el segundo sitio, donde yo, además, veo que las dos apariciones están muy relacionadas, es Guadalupe, en México. Tengo que decir que lo que la Virgen de Guadalupe oculta, lo muestra la Virgen de Garabandal. Son tres cosas. La Virgen de Guadalupe está cubierta su cabeza con un manto. No muestra nada más que un poquito del pelo, ¿verdad? La imagen que tienen en pantalla de la Virgen de Garabandal muestra todo el pelo. ¿Qué significa? Que en Garabandal desvela, ya no hay velo, desvela lo que entonces todavía no se podía contar. La segunda cosa que la Virgen de Guadalupe oculta es la corona. Hay una corona de doce estrellas, dice el Apocalipsis, en la mujer vestida de sol. Y aquí en Garabandal veamos que ella muestra las doce estrellas. Y la tercera cosa que oculta la Virgen en Guadalupe es a Nuestro Señor. Ella está embarazada. Y aquí en esta imagen de la Garabandal no es la más común. Ella suele estar en las imágenes de Garabandal con el niño en el brazo en el brazo izquierdo. Es decir, eso para mí indica que en Garabandal el mensaje escatológico que estaba muy oculto en Guadalupe a través de una cosa que se llama lo que dice el Apocalipsis iba a dar a luz con dolor a un hijo varón. Ese es un mensaje escatológico de primera magnitud. En Garabandal dice ya lo tengo ya os lo cuento ya os lo digo. Han llegado los tiempos. Muy bien. Antonio, vamos con algunos comentarios de nuestros hermanos que nos están acompañando en la transmisión y algunas preguntas también a lo mejor por ahí llegan. Bien, adelante, adelante vamos poniendo los comentarios Biblia Amada si nos deja el nombre Biblia Amada de quién se trata en nuestra madre así es de Virgen María. Seguimos con los comentarios por favor Virgen María bendícelo protégelo al hermano Antonio de María Ángela Solórzano Carrión es una cristal que conoce tercerita Aoyama Madre Santísima te amo dice deja un comentario allí nuestra hermana Marisol ah, Marisol Romaní familia familia bendita seas Madre Santísima toda mi fe la tengo depositada en ti cuando era niña tuve un sueño con la Virgencita hermosa ella muy bien a mi esposa Bella está comentando allí por qué la Virgen desaparece a unas niñas dice y no a religiosas o algún adulto bueno estas cosas de por qué Dios escoge a quien escoge es una de las preguntas que no se pueden hacer una de las cosas que uno no puede decirle a Dios es y por qué a mí me ha tocado lo que me ha tocado no, esto no se le puede decir a Dios es Dios el que escoge y escoge porque quiere y porque él sabe pero entre esas razones yo diría que bueno hay apariciones para todo tenemos a como a Santa Bernadette o tenemos a Soráñez en Akita en Japón o tenemos tenemos hay de todo hay para adultos hay bueno Juan Diego Juan Dieguito tenía 48 años cuando se aprende se le aparece la Virgen entonces hay para todos los gustos para todos los modelos esto de las apariciones de la Virgen en el caso de la Vandal comentabas que también estaba en contexto verdad que también estaba en contexto que justamente por las cosas que estaban sucediendo en ese entonces ocurre también esto que dentro de la sencillez de estos niños dentro de de esta etapa formativa de los niños la Virgen preferentemente de decir pues hablar y de avanzarse a ellos aquí hay otro comentario de Pablo Andrés Lemos gran conocedor de estos temas el doctor Yahu Dios lo bendiga manda saludos sino que también lo conocen Mati López Pérez una bendición para todos nosotros escuchar al doctor Antonio Yahu así es la hermana María López muy buenas tardes hermana María es nuestra madre santa Carmen Quispe la Virgen ha sido mi compañera y es mi consuelo en estos tiempos difíciles mandamos un fuerte abrazo Carmen desde aquí Analu Villarreal porque dice que en el entorno de Garabandal se presenta al hijo varón ¿cómo ayudarle en esto a la madre? a ver el hijo varón es un tema poco poco trabajado en general en la doctrina lo dice el Apocalipsis 12.5 que la Virgen va a dar a luz a un hijo varón que estaba el dragón queriendo comérselo y dice y fue y sin embargo no se lo comió dice fue arrebatado a Dios y fue arrebatado a su trono cuando se analiza un poco más este personaje lo primero que se piensa es en Jesucristo ¿quién es el hijo varón? Jesucristo ¿verdad? pero ocurre que la Virgen a Jesucristo no le dio a luz con dolor y dice que estaba gritando con el Apocalipsis estaba gritando con los dolores de dar a luz por tanto por tanto el hijo varón encaja con Jesucristo pero hasta cierto punto y entonces tenemos que pensar un poco más quién es ese personaje ese personaje le dice el ángel Gabriel a la Virgen Dios le dará el trono de David su padre pero Jesucristo no cogió el trono en ningún momento sin embargo dicen que el hijo varón va a regir a la tierra a las naciones con cetro de hierro parece como si el hijo varón fuera a ser el que en la tierra va a cumplir la función regia de Jesucristo sabemos que Jesucristo es sacerdote profeta y rey como sacerdote y como profeta tiene un vicario como rey ¿dónde está el vicario? pues lo va a tener va a ser un hombre hijo varón dado a luz místicamente por la Virgen María en estos tiempos y la Virgen María pues va levantando el paño para que se vea este misterio y uno de los sitios donde lo empieza a levantar es en Garabandal llega el momento las apariciones privadas hablan con gran frecuencia de un personaje que traerá el reino de Cristo al mundo le llaman en Francia gran monarca le llaman en España caudillo del tajo le llaman en Portugal el encubierto durante voy a decir profecías desde el siglo IV entonces ya viene la Virgen a ir desvelando lo que dice el capítulo del Apocalipsis lo que dice el ángel Gabriel lo que dice mucho antes el profeta Isaías lo que dice mucho antes la bendición de Jacob a Judá no se apartará el cetro en el Génesis son misterios que conviene estudiar la escatología porque si no porque si no nos vemos que no tenemos quien nos ayude una de las oraciones que dicen los profetas Daniel cuando está en Babilonia le dice a Dios dice no tenemos rey que presente ante ti ante Dios nuestras oraciones nuestras peticiones yo pregunto ¿tenemos rey en nuestro país hoy que presente ante Dios nuestras peticiones en Perú en España en México ¿tenemos rey que presente a Dios nuestras peticiones o al revés el rey que tenemos no hace más que complicar las cosas ante Dios ¿necesitamos un rey? ¿necesitamos alguien que venga místicamente dado a luz en el vientre de la Virgen consagración devoción al corazón inmaculado de María otras muchas cosas que se han ido presentando para que presente a Dios nuestras peticiones entonces son misterios muy profundos esta persona que me pregunta son misterios muy profundos y que no se pueden tratar en dos minutos pero que me quedo abierto para que en otros momentos hablan más de ellos muy interesante finalmente Antonio ¿qué pasó con esas videntes con las niñas en la actualidad ¿qué es de ellas? de las cuatro personas tres una ha muerto y tres viven de las cuatro tres emigraron de España a Estados Unidos por la propia presión ambiental ante las personas que habían sido videntes en Estados Unidos se encontraron con su pareja y se casaron todas hoy en día son abuelas abuelas la que ha muerto es una de las tres que se fue a Estados Unidos como las cosas de Dios no son por casualidad eso significa que hay algo importante entre Garabandal y Estados Unidos casualmente pongo un puro ejemplo Garabandal nombre completo del pueblo es San Sebastián de Garabandal se celebra se celebra la fiesta de San Sebastián el día 20 de enero el día 20 de enero es el día que toman posesión los presidentes de Estados Unidos cada cuatro años casual no lo sé pero podría poner otras muchas ejemplos de casualidades el principal de todos es que la vidente principal de los cuatro que viven en Nueva York se llama Conchita a ella le está asignada una tarea desde los tiempos de las apariciones que es la de anunciar ocho días antes el día del milagro cuando a ella le han preguntado ¿y usted qué hará para anunciar el milagro? pues ella ha contestado a la BBC a otros muchos pues llamaré a los que tengo cerca para que lo avisen a otros para que lo avisen de algún modo a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención porque en el Apocalipsis hay una gran Babilonia que se cae y le dice Dios a mi pueblo sal de ella pueblo mío para que no te hagas partícipe de sus pecados siempre me ha parecido que ese día que Conchita anuncia faltan ocho días y va a ser el milagro es como un toque de silbato para decir sal de ella pueblo mío también en Estados Unidos en la gran Babilonia de hoy en esa que está profetizado en Jeremías y en muchos sitios que va a sufrir una serie de castigos particulares por tanto sí las niñas hoy en día viven solo una vive en España que se casó en España ninguna vive en el entorno de Garabandal tan solo una que habitualmente vive en Los Ángeles pasa algún verano que otro en Garabandal pero todas han ayudado a promover la causa de Garabandal todas son personas pues espirituales pues no las conozco personalmente pero son las referencias que me llegan ¿no? claro 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 que sí el tiempo Antonio ya premia ha sido realmente me uno a los comentarios que han dejado por aquí pues es un lujo haber podido conversar contigo escucharte gracias por darte el tiempo también para este programa cuyo único objetivo que tenemos es poner nuestro granito de arena y hacer el esfuerzo para que muchas otras personas escuchen la voz de Dios ¿no? a través de los sacerdotes a través de los predicadores a través de los mensajes que podamos con mucha humildad y abiertamente dar a conocer déjanos tus comentarios Antonio con respecto a este programa es un despedio con respecto a ese apostolado que tenemos pues yo creo que todas estas labores son maravillosas y es poner al día los modos de difundir la palabra creo que estés utilizando una herramienta que hace poco más de un año fue puesta en marcha por por youtube pues muestra hasta qué punto pues el mundo de los laicos es el mundo en el que ahora tiene que moverse también la predicación tiene que moverse el dar a conocer el mensaje de jesucristo y yo solo tengo alabanzas para este tipo de iniciativas conozco varias en distintos países y simplemente que dios os bendiga que os que os dé mucho mucha tarea y muchos éxitos y que lleguéis a donde a donde no llegamos de otros modos cuando se dice que el evangelio será predicado hasta los hasta el último rincón de la tierra yo creo que no va a ser porque llegue allí un misionero o porque llegue un viaje de un papa a ese país va a ser porque gracias a las telecomunicaciones y de estos modos unas veces por satélite otras veces por por internet otras veces se va a poder predicar de este modo así que enhorabuena y y ojalá los que cada cual dentro del mundo laical y también sacerdotal porque no tenemos algo que decir pues os demos tiempo de contenido para vuestras iniciativas muchas gracias muchas gracias Antonio yo Gracias por ver el video.